Sniper, SP, Jason el Super, el JT, otro anónimo, otro anónimo, otro anónimo. Poco a poco voy subiendo y por eso sigo tranqui, no te miento yo no tengo Grammy ni millones como Yankee. Sale lo mío y lo de ellos queda en parque, como Ñengo y el voltaje tengo Calle y tengo Ranky. Parco Cote no hay chaleco que te cubre, viernes 13 en mi pana, flow de 31 Octubre. Llama a Paul al Undertaker pa' que entierra toda esta mugre. Me he tirado pa' atrás vacilo mientras la compi se pudre. Tú sabes cómo es, sin pensarlo se la vacié, no conozco a Pina pero tengo mi plan B. Por si se tranca, no seguimos la avería, no se aguanta, a lo teco, somos bravos como Atlanta. Empecé pa' el 9-7 con K6 y karaoke, escuchándome en mi Vale, Cavalucci, Play y Naughty. Fui un rostro anónimo, un bailarín de Jababocky, ahora estoy al día jangueando por Ponce, Coñejo y Rocky. Poco a poco voy subiendo, poco a poco voy subiendo. Poco a poco, 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 poco. Tengo buche como David Sánchez. Un beso más 9-7, 9-7. Otro anónimo. Un beso más 9-7. Otro anónimo. Estamos entorla'o como el espíritu de Lele. La temperatura sube porque la calle está cálida. Todo el vapor de la brea desde adentro de la cádila. Otro día, otra historia, en el diario ya no hay página. Hice un giro 180 grados a lo Eddie Ávila. Si no la vas a usar, mejor que no la modele. Te dejan caer todo el peso, yo modele. Machete se fue a quiebrar, la música ahora corre por las redes. Ahora estamos entorla'o como el espíritu de Lele. Ando chilling en la venta, no conozco a Farruko. Soy la verdad, Chacalde. Rocaduco, pistolero mexicano. Fugitivo de la ley con 20 trucos. Indica. Con el francotirador los ejecuto. Si me pillan corro fino que mi nombre no se manche. Le capeo 24. Hago buche como David Sánchez. Hay que cuidarse de ese teo y los planches. Despierto. Cuando encima te la enganche. Poco a poco voy subiendo. Poco a poco voy subiendo. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Hago buche como David Sánchez. Un beso más 9-7, 9-7. Un beso más 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 9-7. Estamos entorla'o como el espíritu de Lele. Yow. Sniper, SP, el francotirador, Jason el Super, DJ Flexman, Lo de nosotros nos hace el drama, Lo de nosotros hace el música. Poco a poco voy subiendo de Café y Escriba.